Hola amigos y amigas de Sportlife, bienvenidos a un nuevo vídeo de entrenamiento en casa. Hoy os vengo a presentar una novedad en Material Fit, lo más novedoso que hay en estos días. Os voy a dar también un código de descuento para que podáis adquirirlo. Es súper interesante, trabajo en casa o en el parque, no necesitamos nada más. El material se llama Snow Fit 360. Consiste en tres bolas de nieve, como veis aquí, que te las envían a casa desde el propio cielo. Más rápido que cualquier distribuidor. Y tenéis el código FILOMENA SPORTLIFE. Así que vamos a aprovecharlo. Y ahora, a por los ejercicios. Aquí tenemos una sentadilla con flexión de tríceps. Que le podemos meter incluso alta intensidad para terminar el ejercicio. De la siguiente manera. Ahí estaría. Eso sí, el material queda desechable. El siguiente ejercicio requiere un poquito más de fuerza. Unas sentadillas con cargada. Ahí estamos. Incluso con salto. Y también podemos terminar con alta intensidad. Y por último, el que más me gusta, Snowball Fitball. Podemos aquí hacer ejercicios perfectamente. V invertida. Y este sí, es un poco más resistente. Nos sirve incluso para descansar. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, código FILOMENA. Sub- Sub- Gracias por ver el video.